¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está la pinche manguera! ¡Ya sé qué pasa! ¿Qué? ¡Es la piruja de tu jefa que anda de caliente en el motor! ¡Cierra el hocico, animal! ¿Le echo agua? ¡Que no! ¡Le echo agua! ¡Le echo agua! ¡Le voy a echar agua! ¡Ábrale a los bomberos! ¿No le vas a echar agua? ¡Puta, estoy comiendo! ¡Pendejo, se está quemando el carro, idiota! ¡El único quemado es tu mano de tanto que te cogen, cabrón! ¡Haz algo! ¡Me lleva la chingada! ¡Andas abriendo las patas y esto sucede! ¡Haz algo! ¡No puedo hacer nada, cabrón! ¡Eres una piruja! ¡No puedo controlar tu hambre de chorito! ¡Haz algo sobre el carro! ¡Ah! ¡Le voy a echar agua! ¡Cabrón, el pinche carro! ¡Uy, no, ya, 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 ya. ¿Qué pasa por zorra? ¡Eso qué chingados tiene que ver! Pues cabrón, destruyes el balance universal con tu promiscuidad y empiezan a explotar carros y así. ¿Entonces qué? ¿Ya por tus pinches huevos se destruyó el carro? ¡No, por tu pinche cola! ¡No, por tu pinches huevos se destruyó el carro!